¡Conducir en círculos! Todos nos estamos volviendo locos. Es muy monótono. Tras cuatro meses de haber iniciado su primera temporada en el Klondike, las temperaturas bajan y el equipo de Rick está al borde de la locura. El clima está más frío y tenemos que lidiar con heladas, con equipos y personal desgastado. Pero es un momento decisivo. El jefe minero novato Rick Ness ha producido 845 onzas de oro esta temporada. Pero le faltan 155 para llegar a su meta de mil onzas. Cuando yo jugaba a fútbol americano trataba de esforzarme todo el partido. Pero al final si vas perdiendo y no queda mucho tiempo te desesperas. Así será el final de la temporada. Nada fácil. Así que tendremos que dar nuestro mayor esfuerzo. Después de tres semanas con totales de oro en descenso, Rick recurrió a una medida desesperada para llegar a su meta de temporada. Despejé el corte Río Arriba porque es mi última esperanza de esta temporada. En este momento tenemos que sacar toda la grava del corte y mantener los camiones andando. Ben y C transportan la grava a 800 metros desde el nuevo corte Río Arriba hasta la planta. Este pu... camino es horrible. Brian es el encargado de alimentar a Dirk Reynolds. Todo está funcionando. ¡Mio! ¡Guaya, apájala! ¡Malda! Los relaves llegaron hasta la pu... caja de esclusa. Estamos perdiendo oro. ¡Apájala rápido! Los relaves llegaron hasta la mitad de la caja, viejo. Acabamos de perder mucho oro. Yo sabía que sería un problema, pero no tan grave. Fue muy rápido. Mientras el agua arrastra el concentrado por la caja de esclusas, el oro pesado se deposita en los rifles de metal expandido. Pero los relaves acumularon hasta las esclusas, bloquearon los rifles y causaron que el oro pasara directo hacia el estanque de relaves. Esto nunca había pasado antes. Es muy grave. ¡Mierda! Perdimos todo de aquí en adelante. Esta temporada, Dirk ha procesado casi un cuarto de millón de metros de grava y los relaves llenaron el estanque de 18 metros de profundidad. El estanque no es infinito. Algún día iba a llenarse. La única opción es mover la planta. No me gustaría mover la planta en este momento. ¿No crees que sería más eficiente acercarla hacia el corte río arriba? No, porque recuerden que cuando la instalamos las esclusas se cayeron y el pu** montículo se desplomó. ¡Apájala, apájala! ¡Apájala, apájala! ¡Cierren el vaipa! ¡Qué mierda! Si todo logra salir bien, solo perderíamos un día. Pero si toda esta m*** sale mal, podrían ser cuatro. No podemos perder tanto tiempo. Bajará la temperatura, podría nevar. M***, cada vez será más difícil conseguir oro. Transportar la grava hasta aquí es una m***. El camino que llega al corte río arriba es horrible. Tendremos que aguantar y aceptarlo. No tenemos el personal para controlar los relaves todos los días, a toda hora. Podemos excavar relaves con la planta encendida, pero no podemos moverla mientras esté funcionando. Tendremos que ser más eficientes, no hay otra opción. Hay que intentarlo. ¿Quedó claro? Haremos lo necesario. Yo despejaré la caja. Terry, ustedes vayan al corte y sigan trayendo grava para mantener la planta operativa y que todo salga bien. No vamos a perder ni un p*** minuto de lavado.